Música Señores, en la bulla del día, cosa como que ha caído bien esto de la fiesta Ban Reserva A ti te cayó bien, a mi no me cayó bien para nada No te cayó bien eso No El Banco Ban Reserva celebró su fiesta navideña con nada más y nada menos que Juan Luis Guerra Antony Santos Antony Santos, ¿cómo fue? Y Alajaza Y Alajaza Se disfrutaron con esa fiesta ¿Cómo cuánto cuesta una fiesta privada con ese señor? Yo no sé cuánto cuesta una fiesta privada con esos tres señores Porque ahí está Juan Luis Guerra, pero también estuvo Alajaza y estuvo Antoni Santos No sé cuánto cuesta Alajaza, pero Antoni Santos cuesta dos millones de pesos Entonces Juan Luis Guerra debe andar por ahí también Porque Juan Luis Guerra es un... No más Mucho más, ¿verdad? Mucho más Porque es un artista internacional con un prestigio increíble Y además de que aquí se escucha poco en República Dominicana que Juan Luis Guerra tiene fiestas No, eso no fue esa fiesta En mucho tiempo es la primera fiesta que yo escucho de Juan Luis Guerra El merenguero Juan Luis Guerra participó el sábado 30 de noviembre en la fiesta de Navidad De los empleados del Banco Ban Reserva Los colaboradores de la entidad bancaria disfrutaron de la participación de uno de los intérpretes del merengue Que ha representado a la República Dominicana más allá de la frontera Sin embargo, la ira se desató en las redes sociales Ya que muchos entienden que fue un despindio exagerado de dinero en la fiesta Dinero que pudo provenir de los ciudadanos Ya que el Banco de Reserva es una entidad del Estado Dice ahí un tuitero que es un verdadero abuso del Banco de Reservas Que es el Banco del Estado Y lo cataloga como un derroche de recursos del dinero del pueblo Señores, es que esto nada más se ve aquí Otro tuit dice Entonces Ban Reserva saca la lengua al pueblo Celebrando su fiesta de Navidad con Juan Luis Guerra Oye, pero qué burla Tan grande a un pueblo lleno de miseria y necesidades Coño, ¿hasta cuándo? Eso es así Señores Por dinero no va a ser que Juan Luis Guerra Está tocando la fiesta navideña del Banco de Reservas Algún favor debe haber ahí Como cuál sería el favor impuesto O algo así No creo Juan Luis Guerra es una gente medida En ese sentido Aunque aquí se ve de todo Pero Juan Luis Guerra es una persona seria y medida Aquí dice un tuitero Dice Alfonso Quiñones Los indignados porque Juan Luis Guerra fuera el invitado de la fiesta de Banco de Reservas Son los mismos que se indignarían Si hacen una gira Como la de Romeo Los que los odian Tipo Alvarito Y su audiencia tan selecta Los que lo odian por el éxito Los de siempre Una cosa es la gira de Romeo Santos Y otra cosa es que el Banco del Estado El Banco de Reservas Se ve el lujo de pagar una fiesta con Anthony Santos Juan Luis Guerra A la jazza ilegales Todo un repertorio de artistas caros Y como dicen los titeros de ahí Es con el dinero del pueblo Señores Abramos los ojos El Banco de Reservas Una fiesta para sus empleados Quizás bien merecido o no Pero en el caso Yo conozco muchos empleados Que son ineficientes y eso Y no solo eso Sino que ¿Por qué una fiesta tan cara? ¿Por qué? Señores Es que yo Yo te digo a ti Que este país ¿Cuándo que lo van a cerrar? Digo Lo vamos a cerrar Muy pronto A favor del pueblo Pero Es un desroche de dinero Se está hablando de Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Ni entrevista da Yo me imagino Lo que se tomó ahí Si esos son los artistas Me imagino lo que se tomó ahí Blue Se tomó en esa fiesta No Blue No porque Porque a un gerente De una ciudad No le puedo poner un XB ahí No, no, no Pero muchacho No, ahí se tomó Ahí se tomó Blue Label Jabalí Se cenó ahí Hay unos Treinta o cuarenta pueblos Jabalí No Si esos seguros trajeron Una carne importada Señores ¿Eh? Hay que tener cuenta Con lo que se está haciendo aquí Son abusos Aquí están pasando muchos abusos Un abuso Y si seguimos Y si seguimos callados Y de brazos cruzados Van a seguir pasando mucho más Con tu uno cuarto Es increíble realmente No estamos diciendo Que no se merecen Los empleados Y nada más No es en el Banco de Serva Todas las instituciones Vamos a ver Con el plazo de los días Al paso de los días Ahora Como todas las instituciones Celebran sus fiestas de Navidad Y se dan sus gustazos Y sus flujazos A costilla Del pueblo dominicano Óyame No estamos diciendo Con esta crítica Que los empleados No se lo merecen No claro que sí No es eso Es el dinero Que muchos empleados Vuelvan a reservar Son ineficientes Pero se merecen su fiesta Porque Ellos trabajan Pero no lo hagan bien Porque yo no tengo Cuarto guardado Yo no visito esos lugares Pero Es un abuso muy grande Eso no hay que tener cuenta Hay que tener cuenta ¿Eh? No es que no lleven Por un artista De esa magnitud Juan Luis Guerra ¿En qué fiesta? ¿En qué fiesta? No, yo no había escuchado Ni que lo inviten A un concierto Esta gente Que hacen conciertos gratos No, en este país Yo no había escuchado Fiesta de Juan Luis Guerra Realmente No, no Entonces viene Y pone un huevo ¿Que él puso un huevo? No, no Le pagaron su dinero Yo supongo No, él no A reserva viene Y pone ese huevo De ganso No, y que eso Y Juan Luis Guerra Antoni Santos Señores Porque si te va a traer Juan Luis Guerra Un artista de la talla Juan Luis Guerra Pues Antoni Santos No tiene tanta calidad A mí no me gusta No es tan bueno Pero es costoso Al igual que Juan Luis Guerra Entonces Debemos ver Señores No podemos aceptar Tanto descaro No sean tan descarados En el sentido de que Tantos artistas costosos Era necesario Realmente ¿De dónde salió ese dinero? Sale de nuestro bolsillo Por favor Respeten No vamos a respetarnos Respeten este pueblo Eso es así Eso es así No se puede Usted no puede venir Como usted el pueblo Llevándose los Quien los trajo Popularmente Hablando Y usted viene Y usted viene a meterle Esa fiesta Donde hay artistas De aquí También de renombre Que pueden caer bien Que no pueden llamar Tanto la atención Pero usted no puede venir Con ese artista Internacional ¿Eh? A usted se les dedicar El pueblo Juan Luis Guerra Va a tocar una hora Dos horas Privada Una fiesta privada Porque ¿Eh? Con el barreserva Señores Tenemos que tener Cuenta Así es ¿Eh? Con estas acciones Que está haciendo Estas entidades Del Estado Así es Dios Por la mierda Deseo No hay video Ahí Para ver ese show Villalona Para ver Cómo fue Y una orquesta Que Solo de trompeta Tiene como Quince trompetas ¿No se la contaste? ¿Eh? Mira Míralo hay Míralo hay Gracias Es el nuevo diario No tiene audio Ya yo quiero Ay Dios mío Ay Ni la familia Viene a bailar Tampoco le falte Tampoco le falta El respeto A Juan Luis Néstor A Juan Luis Guerra Es de poco Venir al país Juan Luis Guerra Es un artista Nuestro Un artista Que debemos respetarlo Y un gran artista Lo que choca Aquí Es que el Ban Reserva El Banco del Estado Se haya gastado El dinero Que se gastó Que no sabemos Cuánto fue Pero Pero suponemos Que fue mucho Porque Juan Luis Guerra No es barato En esta fiesta Hola Juan No, no es envidia No es envidia Para nada Es que Mira Aquí ya me están acabando Es compañeros de partido Y déjenme decirle Que cuando era Peledeísta Antes de ser peledeísta Soy ciudadana Y ese dinero Que se gastó ahí Este es mi bolsillo Y del bolsillo Del pueblo Yo no De mi bolsillo Es porque yo no guardo dinero Yo no tengo esa capacidad Pero me incluyo también De mi dinero Ah, si tengo un chicle Que tú te comas Tú estás pagando impuestos Ah, tampoco Tenían que invitarme Porque si me invitan Yo voy a ir tranquilito Es pasable Saludos a nuestro amigo Gerard Que está por ahí Señores Ahora sí Nos vamos a una pausa Y retornamos Con el programazo Que está dando la talla Los Osso Bros ¡Suscríbete!